El presidente, por lo menos, está haciendo ya el retiro de la cancha de grasa sintético antigua acá en el Héroes de San Ramón. Sí, justamente bajo el compromiso que tuvimos con el empresario de Membel, que empezarían los trabajos lo más pronto. Y lógicamente dentro de lo que es este programa, las fechas son muy extensas. Sin embargo, esa conversación que tuvimos con él, con Belaunde, fue que inmediatamente ellos podrían trasladarse ya y empezar el trabajo, entendiendo que también habían compromisos. Y hoy día, justamente para hoy día, 20 de noviembre, se había pactado ese compromiso. Ellos han cumplido con esa palabra. Hoy día llegó el encargado ya de empezar este trabajo. Por parte de la empresa, se están iniciando los trabajos. Esperamos que también Papá Dios nos pueda ayudar también con el tiempo, entendiendo que estamos en un proceso de lluvios. Sin embargo, con esa fe de poder que este trabajo realmente se cristalice, ya se esté iniciando. ¿A partir de la fecha se cierra este escenario? Sí, ya justo hoy en la mañana habíamos tenido dos partidos pendientes de nuestra campaña Más Deportividad Sin Violencia, que estaba programada, que lo hicimos de emergencia también esa programación el viernes pasado. Y llegó el empresario, ha llegado siete y media de la mañana. Le expliqué, le digo que había un compromiso, que por favor cerremos dos partiditos que quedan inmediatamente para hacer la entrega. Yo hice la entrega ya a la empresa, así que a partir de hoy el Héroe de San Ramón se cierra y empiezan los trabajos, si Dios quiere, hasta antes de cerrar este año, poder tener un GRAS nuevo en el Héroe de San Ramón. ¿Cuándo llega la nueva cancha? Ellos deben estar cerrando en el fin de mes, el 30 están cerrando ya con el retiro total y la anivelación, como ustedes pueden ver también algunos aspectos que quedan de esa anivelación, de lo que es la primera capa del afirmado, eso ellos van a hacer un mejoramiento, de tal manera que cerrando ya el 30 con esto, inmediatamente llega el GRAS, bueno, el GRAS va a llegar más antes, van a ser colocados en los bordes de la pista atlética, de tal manera que inmediatamente puedan colocar, en camino también está el caucho y está el tema del sílice, el sílice vamos a tratar de habilitarlo en estas medias lunas, porque lo que queremos es que ese material no se moje, porque para colocarlo, me decía el empresario que tiene que estar sin que se humedezca, entonces en eso también hay que estar un poco atentos, apenas llega, como decía, los espacios estamos brindándoles, para que ellos puedan taparlo y no sufra, pues que se pueda mojar y pueda ser difícil de colocarlo. ¿Los plazos, tiempos para tener términos? Bueno, el tiempo que conversamos con él, me dijo que entre el 20, 22, si Dios quiera y no pase nada, están entregando el héroe de San Ramón, me refiero a diciembre, el héroe de San Ramón, esperamos, ojalá se pueda cumplir en esas fechas y bueno, ya tenerlo habilitado el héroe de San Ramón con su nuevo GRAS. ¿Y esta cancha antigua, dónde se lo va a llevar? Bueno, conversé también el día de ayer con la sede central, se han remitido los documentos de las instituciones que han solicitado su donación de algunas partes de este GRAS, sin embargo nosotros como institución vamos a habilitar dos plataformas, luego de habilitar las sellas, el resto serán para donación, todo depende de la comisión que la sede central determine, en cuanto se refiere a la priorización de las instituciones educativas que han solicitado. ¿El tema de la obra de las luminarias de las torres? En el tema de las luminarias, justamente hoy día en la mañana, se ingresó la segunda parte y final de este proyecto, para que se le haga, hace entrega ya el consultor y seguramente le pagarán al consultor y luego entra en su proceso de una semana y media para encontrar la buena pro o el ganador de quien va a colocar estas torres y se encamina el trabajo. ¿Han retirado el caucho, no, director, de acá de la lucha? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros pudimos coordinar un poco con el empresario, él me dice, José, yo tengo el espíritu de que antes de cerrar el año tengas tu grasa, pero quiero también que me ayudes. ¿Nosotros por qué tenemos que negarnos ante algo que necesitamos y que la obra se haga de la mejor? Me dijo que ojalá pudieses tú recoger el caucho para que nos facilite, para que pese menos, para que el trabajo sea un poco más liviano. Y lógicamente nosotros hemos tratado en estas últimas semanas de recoger el caucho, como ustedes pueden apreciar todavía hay caucho, todavía queda, pero en su mayoría hemos tratado de recogerlos con los trabajadores de la institución y eso va a permitir un poco más el trabajo con más rapidez, porque lo que pesa más aquí es el tema de la arena o el sílice que tiene y con la lluvia se moja y pesa. Pero bueno, ahora están retirando ya, esperemos que el tema del proceso de lluvias también no sea muy fuerte, muy seguido y no tengamos tropiezos en el camino. Y es bastante caucho, ¿no? El que han sacado. Claro, nosotros hemos sacado bastante caucho. ¿Cuántos sacos son? Son un promedio más o menos de 200 y tantos, que eso nos va a permitir habilitar nuestras plataformas y de alguien, alguien que se tiene que donar, pues hay que darles, ¿no? Hay que darles para que habiliten su cancha. La idea es que con este apoyo de donación nos permita a nosotros poder monitorearlos, que lo que hemos dado se aproveche en bien de la juventud, en el tema del deporte. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Estos trabajos referentes al drenaje, ¿cómo está? Porque tiene que ver mucho también para... Sí, el año pasado cuando se vino aquí al Héroe San Ramón, revisaron el tema del drenaje y justamente el drenaje está en muy, muy buenas condiciones. Justo el señor especialista que ha venido, lo primero que hice es sacar algunas bloquetas para poder avizorar un poco cómo es el tema del drenaje in situ, porque una cosa es el documento y otra cosa es verlo. Y me dijo que realmente nosotros tenemos un mejor drenaje que incluso de Pucallpa, ¿no? Entonces, por ese lado, nos alegra mucho. Ahora, el tema de que quienes puedan llevar este GRAS para poder de repente colocar en una plataforma, bueno, es viable, pero si hay que colocarlo directamente en una tierra, tendrían que hacer un afirmado, porque si no, no duraría más de un año, empezaría a podrirse y sería en vano, ¿no? Entonces, todo eso se tendrá que evaluar. ¿Los trabajos están a cargo de la empresa o el IPD está interviendo? En el tema del trabajo en sí, es la empresa la cual ya monta con sus trabajadores el trabajo. Hoy día estamos tratando de ayudarles en lo que se pueda a través del personal, pero si hay que seguir ayudándoles, ¿por qué no? Siempre nuestros trabajadores están tan íntegros para poder apoyar. Y eso es lo más importante que tiene esta institución. Si hay que meter la mano, hay que meter la mano. Porque lo que queremos es que esta institución realmente, poco a poco, se refleje que las obras que se tienen que hacer aquí y quienes trabajan aquí, quienes tienen un trabajo permanente, le den un cariño a la institución. Y eso han demostrado los trabajadores. Gracias. Gracias.